Música Vamos a arrastrar 350 kilos, como veis, durante 5 minutos. Música El que sujeta a Roma es la ya conocida Bárbara, y quien va a colaborar con Lito, como no, Nerea. 3, 2, 1, ¡ya! Música Música 5, 1, ¡cero! ¡Ya! Ganadora Bárbara, con Roma, un fuerte aplauso para las dos. Música